El IBEX 35 cierra este martes con caídas del 0,07% en los 10.876 puntos. Todo ello en un día en el que el resto de bolsas europeas también ha caído, salvo el PSI 20 portugués, que ha subido un 2%. En cuanto a las subidas, cabe mencionar a Amadeus, que ha subido un 4,2%, mientras que los últimos días había sido el farolillo rojo de la sesión. La razón es que Iberia aplicará desde noviembre un recargo en sus billetes en sistemas de distribución como Amadeus. Además de Amadeus, también han subido con fuerza IAG y AENATOS, ellos relacionados con el transporte aéreo. En cuanto a las caídas, cabe mencionar a Gamesa, que se ha dejado un 2,24%, BBVA y ACS. Todo ello en un mes de mayo, muy tranquilo en los mercados, y ahora arranca el mes de junio cargado de referencias económicas y también políticas, como las legislativas francesas, las elecciones británicas o el futuro de Banco Popular. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsomania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.